Santander con nuevas subidas y uno de los mejores aspectos técnicos del IBEX 35. El banco parece tener todo a su favor para continuar ganando posiciones tras el comportamiento lateral de los últimos meses de 2013 y los primeros de este año. Hemos visto una consolidación de niveles en las últimas semanas después de las importantes subidas de marzo. Este movimiento es de continuación de tendencia por lo que estaremos muy atentos a un cierre por encima de los 7,13 euros, máximos anuales. La superación de este nivel confirmaría la continuación de las subidas que bien podría extenderse hasta los 7,50 euros. Lo más correcto sería situar un stop loss en los mínimos de la última consolidación de los 6,75 euros y solo el abandono de este complicaría sus buenas perspectivas técnicas. Gracias. 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 Gracias.